Ahora estamos con danzas originarias, lanzas de diferentes distritos y provincias de la región de Puno que el día de hoy también se hacen presente para poder pues rendir este merecido homenaje a nuestra mamita de la Candelaria que participan con fe y devoción en nuestras festividades Santísima Virgen de la Candelaria que organiza anualmente la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!